Gracias a todos los beneficiarios de este servicio. Para estas cosas sí tiene que estar la diputación y tiene sentido la diputación. Hay un convenio que se hace con la Junta de Andalucía que va a facilitar a 69 ayuntamientos la posibilidad de mejorar la calidad de vida a través de la prestación de un servicio con personal cualificado. Es muy importante decir esto, un servicio que se presta a los beneficiarios con personal cualificado. ¿Para qué? Para promocionar la autonomía personal y supere las dificultades que tienen en el día a día, en su medio habitual. Para que permanezcan o puedan desenvolverse en ese mundo y en su entorno. Las cifras son reveladoras del esfuerzo que ha hecho tanto la Junta de Andalucía como la propia diputación. Y pasamos de prestar 4.200 horas de prestación del servicio, 4.203.293 en el año 2023 a 4.276.867 horas. 73.574 horas más de prestación del servicio en el año 2024 con respecto a 2023. Eso es una muy buena noticia porque se agranda el manto social y de protección de la Diputación Provincial a través de este servicio público. Segundo dato muy importante a tener en cuenta. El incremento del presupuesto se sitúa con respecto al 2023 un 8,8%. Pasamos de 60 millones a 65.362.671 euros. 5.306.484 euros más con respecto al año 2023. Un 8,8% más el presupuesto del 2024 con respecto a 2023. Y, como digo, 73.574 horas más de servicio a más beneficiarios. Con lo cual, eso da una idea del esfuerzo que hace la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, en agrandar el manto social de cobertura a esos beneficiarios. Es un recurso asistencial, pero también tiene un carácter preventivo, porque frena el empeoramiento de la situación de dependencia de los usuarios. Y eso es muy importante. Además de ser asistencial, previene de que empeore la calidad de vida de esos usuarios. Y, por otra parte, cumple la función de integración social, al permitir que esos usuarios sigan relacionándose con su entorno. No es solo la asistencia, sino también la continuidad en la autonomía personal de los usuarios y el bien que hace a esa familia, a su entorno y a los propios beneficiarios. Como digo, estaríamos hablando también de un dato muy importante, que será el tercero revelado. Hemos dicho el número de horas, 73.574 más. En millones, 5.306.484 euros con respecto a 2023 más. Y 639 usuarios más, que es muy importante. Pasamos de 8.655 a 9.294. En 2021, el Gobierno de Juanma Moreno sube la hora del servicio de 13 euros a 14,60. En el 2023, hay otro hito importante, la subida del precio, la hora a los trabajadores, de 14,60 a 15,45, sube 5,8%, casi 6 puntos. Esa hora que se le pagan a los trabajadores. Se firma un convenio colectivo del sector de ayuda a la domicilio de la comunidad autónoma de Andalucía a instancia de la Junta, y esto lo ha vivido en el ayuntamiento, que al final los trabajadores muchas veces no trabajan en las condiciones dignas que tienen que trabajar. Y este convenio garantiza la seguridad laboral a muchos trabajadores que están haciendo y prestando este servicio en todo el territorio a instancia de la Junta, para que, como digo, también tengan ellos sus derechos, sus garantías y su seguridad laboral. Es un dato muy importante y dice mucho del presidente Juanma Moreno y de la consejera. La subida de este convenio que se hace a instancia de la Junta con el sector es una subida progresiva al 2026, con lo cual tienen garantizado su poder adquisitivo los trabajadores. Y estamos hablando de que, en el caso de Córdoba, salvo los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, estaríamos, como digo, asistiendo a 9.294 personas. Son datos muy importantes de lo que está haciendo este departamento, de la relevancia que tiene para la diputación lo que están haciendo estas dos señoras con todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras del IPBS. Lo vienen haciendo, por supuesto, y lo siguen haciendo esos trabajadores. Con lo cual, mi reconocimiento muy especial, porque no es lo mismo que trabaja con tornillos y con maquinaria. Son trabajos muy humanos donde se necesita mucha sensibilidad y cierta vocación, como lo tienen los médicos, como lo tienen las enfermeras y como lo tienen el personal asistencial. Si hubiésemos hecho todos los gobiernos los deberes, desde que se inició, desde el 2008, en cuanto a subir a los trabajadores un tanto por ciento en esa hora que se les paga, hoy estaríamos hablando de 18 euros aproximados, lo que estarían cobrando por hora. Pero, como no ha sido así, yo solo digo los dos hitos de Juanma Moreno. 2021, de 13 a 14,60. 2023, de 14,60 a 15,45. Ha subido considerablemente lo que ha sido el pago por hora a esos trabajadores de la ayuda a domicilio. Es una muy buena noticia para los trabajadores, para los beneficiarios, para la familia y para su entorno. El pago avanza en una de las grandes tareas, porque esto se va a reflejar en el presupuesto de la Diputación. La carga social que va a tener el presupuesto de la Diputación Provincial en el año 2024. Eso es muy importante. Ya solo en ayuda a domicilio sube un 9%. Eso dice mucho también de los gobiernos que hoy están al frente de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial. No hay mejor manera de acabar el año que así, que es dando dinero a los ayuntamientos y dando la posibilidad a los que más lo necesitan, que son las personas dependientes, de tener mejor calidad de vida y un apoyo, como siempre, de las instituciones. La diputación va a estar siempre al lado de los que más lo necesitan y en este caso son los mayores, las personas con discapacidad, las personas que tienen cualquier tipo de dependencia las que lo necesitan más. Es por ello el hecho de querer acabar el año sin dejar de firmar estos convenios que tanto nos pedían los ayuntamientos y que tantas ganas teníamos de firmar nosotros. Para nosotros es una prioridad, siempre va a ser una prioridad y realmente pensamos que mejorar la calidad es cada vez un reto a seguir. En el nuevo convenio que se ha firmado se prima mucho la coordinación entre instituciones, se prima mucho la supervisión, la formación de los trabajadores. Es fundamental que los trabajadores también tengan una buena medida de trabajo y en esa línea vamos todas las administraciones. En el nuevo convenio se llega a la consensuación de todos los beneficios para todos. El hecho de que los trabajadores tengan mejores condiciones también hace que las personas estén mejor atendidas y la coordinación y la supervisión es fundamental, que es uno de los puntos fundamentales de estos nuevos convenios que se están viniendo firmando telemáticamente desde ayer. Gracias. 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 Gracias.